Los ojitos de tu cara, ¿en qué tormento me tienen? Que si los abres me matan, que si los cierres me hieren. Sufre el pájaro enjaulado, llora sin poder salir. Más sufre el que ve tus ojos sin poder llegar a ti. Me dijo a mí ese jarrito, ese que tus labios tocan. Que cuando bebes en él, se le hacía agüita la boca. Ni armillita ni balderas, nunca han puesto tan buen par. Como el par de ojitos negros, que tienes pa' despreciar. Más sufre el que ve tus ojos sin poder ir. Nunca han puesto tan buen par, como el par de ojitos negros, que tienes pa' despreciar.